Aquí ya estamos hablando con el Dr. León, es gastroenterólogo del Hospital Luis Bernalza, que nos va a hablar de la gastritis. Vamos a revisarlo, pero vamos, tenemos una nota introductoria de qué es esto de la gastritis, qué se puede hacer, cómo se puede combatir. Aquí lo tenemos en la siguiente nota. Dele producción. Infecciones, estrés, algunos fármacos y trastornos del sistema inmunológico pueden generar gastritis, que a veces ocurre de manera repentina o también puede darse lentamente con el tiempo. Y cuando se da esta última, puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la gastritis no se vuelve grave y mejora rápidamente con tratamiento. Por esto, hablaremos de este tema con profundidad aquí en Noticias de la Mañana. Nuevamente, ratificarles muy buenos días, doctor. Doctor, oiga, después de la pandemia, surgió este tipo de complicaciones, que me duele la barriga, me duele el estómago. Ya no, ya no. ¿Qué es lo que pasó? Hay un desorden alimenticio total en el mundo. Sí, bueno, buenos días. Sí, en realidad es así. O sea, esto de la pandemia nos trajo ingestas de alimentos, sustancias, medicamentos en exceso, que obviamente tiene su impacto a nivel de la mucosa gástrica. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos pacientes que consultan por este tipo de dolencias. Oiga, y otra cosa importante es el estrés, el confinamiento, estar encerrados, la situación mental. ¿Cuál ayuda para que haya una complicación en el estómago con la gastritis? Por supuesto. Nosotros, los humanos, tenemos, digamos, dos tonos. Un tono de secreción y un tono de inhibición de la secreción. Y los estados de exceso de alerta o estados de ansiedad pueden aumentar los estados de hipersecreción de acidez gástrica. Y eso, obviamente, es un factor de agresión contra la mucosa y puede generar síntomas, así como lesiones. ¿Qué más produce? ¿Cómo se puede producir, doctor, el tema de la gastritis? Digo esto para tratar de evitar esta situación. Sí, bueno, principalmente la automedicación cuando hablamos de medicinas para el dolor como los antiinflamatorios no esteroidales. Nicrofenaco, naproxeno, ketorolaco, etc. ¿Y la gente se toma eso como que si fuese pastilla, como si fuera caramelos? Exactamente, exactamente. Ese es el gran inconveniente, desgraciadamente, ya no es solo en nuestro país, sino en el mundo, la venta de medicamentos sin prescripción. Esto a veces escapa del control de los médicos y, obviamente, del mismo paciente, el cual considera que con esta medicación alivia sus síntomas y no sabe los efectos colaterales que pueden existir. Entre ellos, lesiones en el estómago, gastritis medicamentosa, ¿no? O también, junto con la infección por Helicobacter pílor, es decir, como una especie de cóctel deleterio para el estómago. ¿Qué es la infección? ¿Cómo me digo? El Helicobacter pílori. Bueno, ¿cómo yo adquiero? Dice que todos los tenemos por la alimentación, porque está prácticamente en el ambiente. Bueno, sí. La OMS considera que en Latinoamérica hay una infección cerca del 70% de la población por este tipo de bacteria. Es una bacteria que los esquemas tradicionales de erradicación solamente permiten hasta el 80% de una tasa de erradicación, lo cual no es muy bueno. Bueno, hay algunas terapias nuevas que pueden hacer que llegue hasta el 90% o 97%, pero no es lo mismo que otro tipo de infecciones donde las tasas son mayores de erradicaciones. El gran inconveniente con el Helicobacter pílori, uno es eso, y lo otro es la fácil contaminación que hay. Por los alimentos, de hecho, uno de las, igual como estamos ahora con el COVID, una de las formas de prevenir es el lavado. De las manos. De manos. De manos. Exactamente, especialmente cuando uno va a ingerir alimentos. Oiga, mi querido doctor, vamos a desmitificar, vamos a ver con las leyendas urbanas, ¿no? Porque yo quiero preguntarle esto que siempre, esto que te dicen las abuelitas de los tíos, dice, no tomes hengibre, no comas hengibre, no comas ajo, no comas limón, no comas mandarina, naranja, porque te va a dar gastritis. ¿Es o no es verdad? Bien, en realidad no es del todo así. Lo que sí puede suceder es que este tipo de alimentos que son ácidos o que tienen tendencia a modificar el plástico del estómago pueden desencadenar síntomas. Y ahí hay un punto clave en esto. Una cosa son los síntomas que nosotros en medicina lo llamamos epigastralgia, el dolor, y otra cosa es realmente tener un cuadro de gastritis. De por sí que los alimentos produzcan gastritis, pues en realidad no es del todo así. No es del todo, no es del todo 100%, o sea, puede ser. Pero hay otro que dice, ¿sabes qué? No tomes café. Yo tengo un amigo que toma café y fuma, ahí en ese momento. Toma café, fuma y se manda un chocolate. Bueno, es un coctel. El explosivo. Pero eso también puede afectar o no. Puede generar más dispersia, no tanto gastritis, pero bueno, igual el cigarrillo es un estimulante, el café también lo es, y obviamente el café lo tomamos caliente. Así que son varias agresiones contra una mucosa. Y en una base de gastritis sí, podemos hacer una agudización de la gastritis y una exacerbación de los síntomas. Óigame, doctor, y en cebollado sin ají no hay. Entonces, ¿cómo yo hago eso? El queso con la mortadela sin ají yo no puedo. Y ahí viene una heladita también para que resbale. ¿Qué hago ahí? Bueno, es o no es. Con el diagnóstico de gastritis, dentro de las recomendaciones están evitar bebidas alcohólicas todas, tanto por destilación como por fermentación, todas. Se considera que las de fermentación inclusive van peor por el hecho de la distensión y la misma fermentación, ¿no? O sea, genera gases, genera molestias. Y por otro lado, bueno, tenemos el ají, que el ají es un, la capsidicina del ají es un agresor directo de la mucosa. Entonces, cuando hay el diagnóstico de la astritis, son parte de las... Se fue el ají. Exactamente, parte de lo que se recomienda. Óigame, doctor, yo tengo otra pregunta que hacen los muchachos del barrio. ¿Sería, vale? Si pregúntale qué va el doctor. Dice, yo cada vez cuando como tripa a misca en la esquina, dice, se me va la gastritis, me pido esa picadita con vaso y todo, que sirve para la gastritis, eso. Tripa con tripa, dice, te va limpiando todo. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, en realidad no hay ningún estudio científico que avale eso, pero es algo propio de nuestra cultura, por decirlo así. Hay pacientes que, no solo con eso, sino con cualquier tipo de sustancia tipo antiácidos, puede sentir alivio, pero... Paparrayá, etcétera, etcétera. Paparrayá también, eso es lo que dice. Pero no hay evidencia, no hay evidencia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir, mi querido doctor, porque ya en honor al tiempo tenemos que ir cerrando? Bueno, primero el diagnóstico. El diagnóstico no solamente es el síntoma, sino que luego de que ya tenemos caracterizado al paciente una endoscopía, toma de biopsias, y con esto caracterizar el tipo de gastritis, porque no solamente tenemos una gastritis crónica o aguda, sino también tenemos profunda superficial, con componentes ya peligrosos como la metaplasia intestinal. Dicho esto, hacer una endoscopía y hacer toma de biopsias, erradicar el helicobacter pylori e identificar en qué grado de inflamación está la mucosa es una forma de prevención de cáncer. ¿Puede derivarse, eso le iba a preguntar, puede derivarse en cáncer, en un tumor en el estómago? Sí, la metaplasia intestinal es lo más estudiado. Se tiene mucha evidencia de que es parte de la vía, digamos, la vía natural de la carcinogénesis. Y junto a esto está la infección por helicobacter pylori. Está identificado que el tipo CAC-A, que es un tipo particular de helicobacter pylori, desencadena esto. Y el tratamiento cuando se identifica helicobacter pylori es la erradicación. ¿Tiene cura? Tiene cura. ¿O es paliativo? No, tiene cura. Por ahí la metaplasia no siempre es retrograda, pero se puede detener la cascada natural de la enfermedad. ¿La edad? ¿Edades? Sí. A partir de los 50 años se considera que todo paciente potencia el riesgo de cáncer. Pero a partir de los 40, 45 es donde se empieza el screening. O sea, me tapa ya, doctor. Ahora es una endoscopía. No, doctor. Oye, si tomo yogur, ¿cierto? Me dice, tienes que llevar con los tabaxilus y todo esto. ¿Es bueno o no? Sí, ayuda en el sentido de promover la flora bacterial. Porque también, digamos, dentro de los inconvenientes que tenemos con la patología digestiva son las alteraciones en la flora. Y sí, el yogur contiene parte de la flora, promotores de flora. Y sí, ayuda mucho. Doctor, siempre ha sido un gusto y un placer. Y las puertas están abiertas acá con el doctor. Dos pacientes hay ahí. Ahí tiene dos pacientes, doctor. Vale 100 latas. ¿Cuánto vale la consulina? No, 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 no. Oiga, este, el doctor León Gasto, el telóbulo del hospital Luis Bernardo. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Listo. Emiliano, tiene una recomendación importante aquí en Noticias de la Mañana. Vamos a para allá.